Hay alumnos que vienen directamente a aprender pasos y no se puede a un chico enseñarle a andar en bicicleta antes que caminar. Primero tiene que gatear, caminar y después andar en bicicleta. El tango es así, primero hay que caminar. Hay que escuchar la música y ahí es donde te brotan las cosas, si es que tenés algo adentro, ¿no es cierto? Porque pienso que tiene que pasar por la cabeza, pero efectivamente antes de ir a los pies tiene que pasar por el corazón. Que hay gente que baila sin música, que si por un acto de magia vuelve a cambiar y le ponés un rock, seguiría bailando igual. Ahora, vuelvo a insistir, hay muchos pibes que caminan muy bien, que manejan los tiempos. Si vos lees un libro y no respetás los puntos y las comas, no sabés lo que lees. El tango es igual, hay que respetar los puntos y las comas, hay que aprender a manejar los silencios. Eso es manejar los tiempos, que no se logra, no es fácil, pero se logra.